Estás viendo Guía Turística de Manizales Estás viendo tu canal Y llegamos al municipio de Risaralda, la colina del viento Con árboles, casas de colores y un espectacular paisaje cultural cafetero Nuestra primera parada para conocer más información La casa de la cultura de este municipio Acabamos de salir de la casa de la cultura Estamos buscando hotel y no encontramos hotel Pero no importa, por ahora vamos a disfrutar Está muy temprano todavía No sé, vamos a mirar Yo quiero que ustedes observen Están como en fiestas, algo así Nos habían dicho que eran las fiestas como el viento Y que iban a celebrar diferentes cosas Buenos días Hombre, ¿cómo está? Mucho gusto, David Nosotros estamos haciendo un recorrido en el pueblo Nos había mencionado que hay fiestas Sí, claro, ¿de dónde vienes? De Manizales De Manizales, bienvenido Yo soy Camilo Gallego, el alcalde de Manizales Ay, alcalde, hombre, ¿qué espera con usted? Ay, pues el alcalde de la ciudad de Alcalde Muchas gracias, primero por recibirnos Estamos buscando hospedaje porque no teníamos en dónde Ahorita Perfecto Pero mire, gracias Aprovechamos que está el alcalde de Alcalde Nos han ayudado con el hospedaje Alcalde Aquí no se preocupe que Estamos celebrando la quinta versión del Festival del Viento El cual enmarca un festival de teatro que se llama Apuro Teatro Venteado Celebramos también el Día del Campesino que es un homenaje Se les brinda a ellos por esa labor tan importante que realiza en nuestro municipio, en nuestro departamento y en nuestro país Y pues tenemos diferentes actividades programadas para que toda la gente pueda disfrutar Alcalde, bueno, pues aprechemos que es el alcalde de la primera autoridad del municipio ¿Por qué hay que venir a este bello municipio, a estas fiestas y por supuesto para la gente que Nos está viendo en esta guía turística por tu canal y obviamente que nunca ha llegado acá Las carreteras estamos viendo, son muy buenas también, ¿por qué tenemos que venir? Bueno, primero, porque Rizaralda es un territorio de paz, es un territorio de tranquilidad Se respira mucha tranquilidad, tenemos la oportunidad de tener unos paraísos, unos paisajes hermosos Podemos disfrutar de parapentismo, tenemos una vereda donde la gente... Nosotros que nos gustan los deportes extremos y todo ese tipo de cosas Y podemos compartir esa experiencia, nos podemos tirar de parapente, podemos divisar los paisajes, avistamiento de aves Bueno, son múltiples cosas que tiene nuestro municipio, aparte de que queda muy central, muy cerca Tanto de Manizales como de Pereira Las vías están en excelentes condiciones y yo pienso que es un municipio que le abre las manos Le abre las puertas a todas las personas que viven en otros departamentos, en otros municipios Y bueno, que nos da siempre el gusto de poderlos atender Rizaralda, muchas gracias por sus palabras, por compartir este momento Y pues ahí le encargo lo del hotel porque no tenemos donde quedarnos No se preocupe, ya mismo vamos y miramos qué hacemos Pero de momento disfruten... Sí, voy a disfrutar, es que está muy temprano Disfruten de esta actividad que es hermosa Y bueno, cualquier cosa, estoy ahí atento a lo que puedan necesitar Claro que sí, ahí están las coincidencias de la vida Nos encontramos la primera autoridad del municipio y vamos a hacer eso, un recorrido a disfrutar Creo que ahorita va a haber un desfile del campesino, así que también vamos a ir a compartir un momento Vamos a encontrarnos con esta bonita tradición, tradición cafetera, tradición de esos arrieros De las personas que han levantado este país de Colombia Ya nos vemos ¡Gracias! 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 interesante. Queremos también agradecerle a todas las personas de la alcaldía, a este hermoso pueblo, nos hemos quedado, creo que más adelante les vamos a mostrar, nos hemos quedado en una casa, no había hotel y acá se atiende también al extranjero, al turista que nos brindaron un hogar para poder hospedarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.